Miren, eso es lo que trajo ahorita el muchacho. Y pues eso es para el colado, para el cableado de ya meter la luz. Ya estoy aquí en la casa y pues dejen voy a entrar. Dejenme trato de limpiar un poquito. Chequen bien sus tiempos, chequenlos bien. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Miren, me acabo de comprar estos tintes. No es rubio, bueno, sí es rubio, pero no quiero que me quede rubio. Nada más que ahorita fui con mi mamá y llegué a la tienda de tintes y no hay guantes. Y luego me voy a manchar bien feo. Siempre me pinto así, pero me mancho mucho. Miren, este va a quedar así. O sea, si tienes el cabello así, te va a quedar como un castañito. Yo quiero así, como un cafecito. Y me compré estos, todos los colores. Voy a revolver cuatro y cinco, que son los que me compré allá con mi mamá. Y estos siete. Y ahorita todavía no salen los niños de la escuela. Y vine de pasadita. ¡Hola! Ahí la saludo de nuevo. Dejen voy de una vez a comprar carne para hacer de comer al ratito. Así para verme. Y pues vamos a apretarnos el cabello. Miren, así es como yo tengo mi cabello. Ahorita se los enseño bien en la casa porque también me quiero hacer un corte bonito. Pero, bueno, el de siempre. De una vez arremé para la comida. Ya muy de cabello y de comer. Que ahorita tengo una charolita ya en la casa y ya con esta otra compresa. Venía a pedir arena y también ahorita pido la paratería. Venimos a latinar por tortillas. Y ya sin avisar. ¿Qué pasa? Listo. Y venía con un negrito, miren. No sé qué. Este para mí, para busquear. Ahorita las veo en la casa. Dejen y manejen. Ya llegué. Yo nada más llego a la casa y me afosbongo. ¿No, hombre? Ya traigo esta blusa viejita. Y un short. Este me lo compré en el Tianguis. Miren, me costó en 50 pesos. Y es de la marca de la... Nike. Marca Nike. Y está bonito. Me compré dos. Pero bueno. Les platico. Me voy a pintar el cabello porque tengo muchas canas. No soy muy fan o así. Bueno. No me motivo tanto a pintarme el cabello o cosillas. Así que maquillarme mucho. Pues como que no me llama tanto la atención. En la parte del partido. Si ustedes me hacen así. Se me ve mucha cana. Traigo muchas canas. Y en mi familia somos creyudas. O sea, tenemos el cabello abundante. Pero si somos de familia canosa. O sea, mis abuelitos tenían el cabello blanco. Mis abuelitas igual. Y pues tenemos las canas. Me quiero pintar el cabello. Traía la tentación de pintármelo algo así. Dije para verme diferente. Como un rojo, un castaño. Cosas así. Pero me va a salir pronto la raíz. Y me crece rápido el cabello. Y digo, ay no. Qué flojera estarme cada rato retocando. Se me va a deslavar y todo. Siempre me pinto el cabello. Aquí tengo el tinte que es 4. No se ve tan oscuro. Pero tampoco tan clarito. Y en esta ocasión llegué a una tienda de tintes. Pero nada más tenían un 4 y un 5. Dije, bueno. Pues teme los dos y los revuelvo. Pero creo que no voy a alcanzar de tinte. Y ahorita que venía para la casa. Llegué a Walmart. Y había el 2x1. Y me compré este. Van a decir ustedes. Ay bien rubia. No lo quiero rubio. Pero como tiene cenizo. Es rubio cenizo profundo. 7.10. Como tiene el tono cenizo. Eso ayuda a que los visos rojos de tu cabellito. Por si se te ve rojo en el sol. Pues te los neutraliza. Y no te salga pronto el color rojo. Estudié. Pregúntanme. ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo sabes eso? Estudié como dos meses colorimetría. En el DIF gratis. Y también estudié corte de cabello. Con una señora que me enseñó. Como una señora de 75 años. Más o menos. Tenía su estética. Y nos íbamos a la ciudad de los niños. A los anexos. A todos los lugares. Y ella no me pagaba. Pero sí me enseñaba. Pues me pagaba con enseñarme. Miren. Ay. Traigo mucha cana. No sé si se vea. Porque de repente no se ve. Un piojo sí se va a ver. Es que no. O sea. No se ve tan de lavado. Pero les digo. Traigo mucha cana. Y en el sol se me ve más rojo. No sé la verdad. Cómo se haya mirado aquí en video. Déjenlas a cómodo. De nuevo. Ya las estuve saludando tarde muchachas. Porque en la mañana me fui a la casa de mi mamá. Porque en estos próximos días. No voy a tener tiempo de estar visitándola. Porque queremos aventajarle aquí a la construcción. Porque pues ya queremos acabar. Y aparte van a descansar en el trabajo una semana y media a mi esposo. Y queremos aprovechar en esa semana y media. Para ver si podemos terminar ya por fin. Pues nuestro proyecto que tenemos pendiente. Para mi mezcla del tinte muchachas. Le puse el 4 y el 5 a la mitad. A mi mezcla también le voy a estar echando este otro tinte. Esta cajita. Aquí les pongo en pantalla lo que voy a usar. Y ahorita que ando así platicando muchachas. Hoy con mi mamá estuve platicando con mi hermana. Y saben qué. Ya no les voy a contar cosas de ella. Porque si de repente les platico. Ay mi hermana esto y mi hermana lo otro. Pues nomás tengo una hermana. Pero si se incomoda que ande contando sus cosas. Por ejemplo lo del aceitito que les platiqué. Y por eso pues se llegó a la conclusión de que no voy a platicar cosas de ella. Les quería hacer ese pequeño comentario. Por si de repente dicen. Ale ya no dijo nada de su hermana. Es por eso muchachos. Déjenme empiezo a pintar el cabello. Si no lo voy a terminar. Déjenme. Pongo aquí la tablet. Me la traje porque la voy con mi cel. Y luego no sé a qué horas tengo que irme por mi esposo. Ay ya falta media hora. ¿Creen que acabe? Eh. Media hora tiempo de pose. Y en lo que me enjuago el cabello. Y luego ya preparé. Ay no. No pues ni modo. Me voy así. Me enjuago el cabello. Y me voy de volada por mi esposo. Sí vamos. Es lo malo de andar a las carreras. Y retomando un poquito el tema de la ampliación. Les comento que probablemente me voy a atrasar con los videos aquí en YouTube. De igual yo les voy a estar avisando cualquier novedad. Pero lo más probable es eso. Porque yo le arrimo el material. Voy por los niños a la escuela y todo. Y no me va a dar chance de estarles editando los videos. Pero las voy a compensar. Porque les voy a subir más videos. Les voy a estar grabando tipo vlog más. De lo que estemos haciendo diario en la ampliación. Y pues van a estar viendo más videos por semana. Nada más va a ser como una semana de espera. Pero sí queremos pues darnos prisa para terminar. Porque se viene buen tramo de trabajo. Les dan como casas. Y sí les van a dar como para un año. Y pues ya va a ser muy poco probable. Que vaya a descansar en el transcurso del año. Así que queremos echarle muchas ganas. Para terminar ahora sí nuestro proyecto. Nuestra obra. Que ya estamos como en los detalles. Ya lo más pesado ya se estuvo haciendo en diciembre. Pero de igual queremos ver si ya por fin terminamos. Y pues todo el proceso se los voy a estar grabando. Y ya lo irán mirando en las próximas semanas. Ya terminé. Faltan 10 minutos para que salga mi esposo de trabajar. Y yo tengo que ir por él. No le tanté bien. Es que yo pensé que iba a terminar pronto. Pero no. Ay, qué vergüenza. No. Qué vergüenza. Todos ahí en la calle me van a ver. Y luego manejando. Ahorita es la hora del tráfico de todos los carros. Y yo. Ay, no. Solo yo. Solo yo me meto en estos. A ver, déjenme. Echose el cabello. O sea, si me ven. Si me ven así. Se reirían. O dirían, mira esa señora. Ay, no. No, y luego tengo que... Ay, qué hago. Qué hago, Diosito. Dejenme trato de limpiar. Un poquito. Ahí está. Sí, quito un poquito. Así. Ay, no. Qué hago. ¡Brisa! Abríjame el guarito de baño. No. No, no te creas. No, se va a ver el rostro. Se florece. Ay, qué el agua ya va. ¿Así? Ay, no. Me diga vergüenzota. Pero andaba bien a gusto en la mañana platicando ahí con mi mamá. Bueno, me hubiera apentado el perro llegando, ¿verdad? Ay, chica. Así. Se ve muy largo. Es que no quiero manchar el caldo. No, pues ya no vuelto a ver a Mari. No. Así. Muy digna la mujer. Sí, es que me pondría una cachucha. No, no alcancé. ¿Qué hago? Sí, ya con la cachucha no se nota. Y pues ya, de modo, ya se mancho. Ven. Este cabellito. Lo hago así como un taquito. Pero es dame una donita, brisa. Ven. Acuérdense. Acuérdense. Así. Ya no me hace loca. Ahí, dame una donita del cabello. Se te va a ensuciar. ¿No es mía? Sí. Ah. Un razón. Listo. Si me ven ustedes en la calle, manejadlo. No digan, vieja loca. Sí, no, sí se ven. O sea, ya con la gorrita disimulan. Ya, déjenme, voy. Y ahorita las veo. Ay, no, qué vergüenza, muchachos. ¿Eh? Ya, Merito, llegamos. Ya, Merito. Chequen bien sus tiempos. Chequenlos bien. Porque luego se van como yo. Qué bueno que no fui así a la escuela de los niños. Ay, no. Ya llegué bien tarde. ¿Cómo es 10 minutos? Voy a empezar la ventaja. Yo te espero siempre. Sí, a las 6. Que vergüenza, venía riéndose mi esposo porque decía, entonces te quedan viendo. Yo sí, que vergüenza, ya me li. Ay. Nomás se me cae el pelo, muchachos. Ojalá y no. No creo. O sea, sí está brindando un tiempo. Ay. No, dejen. Ay, ahí llené abajo. Déjenme baño. Me limpio todo esto y yo creo que mañana las veo porque no que me cepillo en todo. Y pues a ver qué tal quedó. Ojalá y bien. Hola, muchachas. Buenos días. Ya dejé a mi esposo y a los niños. Ya vengo. Hola. Vamos a desayunar, muchachas. Miren, de aquí ya no se me estuvo quitando la pintura. Hoy va a ser un día muy ocupado. Y les voy a enseñar de una vez mi cabello como estuvo quedando. Yo lo veo como negro, pero de igual se deslava. Siempre sale así el cabello y ya después se va deslavando. Menudo y birrecita. Aquí la otra vez me trajo mi esposo almorzar y está barri. Ya me pedí. Bueno, voy a pedir una barriquesa, o sea, quesadilla de birria y unos frijolitos, muchachos. Ya vamos a desayunar. Pedí birria. No había de la otra, de la quesadilla. Yo pensé que se había, pero no. Y pues ya pedí un plato de birria y tortillas. Déjenme decirlo. Ahorita me voy a cortar el cabello. Miren, así es como estuvo quedando. Siento que se ve como un tono negro. Espero y se aclare. Déjenme pongo aquí más como en el solecito. Porque sí se ve muy oscuro y personalmente no me gusta tan oscuro el cabello. Me gusta más como castañito. Porque siento que me resaltan mis manchitas de acné. Tengo manchitas aquí. Yo así siempre me corto mi cabello, muchachas. Personalmente no me gustan las capas. Porque así es muy fácil de hacerle un despunte a mi cabello. Porque de repente se ve muy maltratado por una capa aquí y otra ya. Y es más difícil como que darle despunte a todas las capitas. Me voy a parar aquí para verme como si fuera un espejito. Voy a estar mirando hasta dónde está maltratado su cabeza bien derechita. Así. Y si pueden ponerse una liguita arriba, pues está bien para que no batallen. Me van a preguntar, ¿cómo te creció tu cabello? Algo así. Voy a estar cortando. Bueno, un poquito más abajo. Porque luego me equivoco. Mi cabello me creció cuando estaba embarazada de Gal. Y con las vitaminas, muchachas. Porque la verdad no es como que siempre haya tenido mi cabello. Apenas estos últimos años tengo mi cabello largo. Pero yo siempre lo tenía así, chiquitito. Con un mechón de este lado. Vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a rectificar. Vamos a agarrar estos mechones para ver que estén del mismo tamaño. Y estos otros también de los lados hasta que quede todo recto en una sola línea. Me vine para acá porque, ay no, está bien fuerte el sol ahorita. Y eso que es bien temprano. Y andaba sudando. Miren, de la parte de atrás, así queda. Aquí queda un piquito que no se ve muy padre. Si tienen algún familiar, díganles o alguien en su casa que les corté este piquito. Ya queda mejor. Queda como un corte en U. Y en la parte de enfrente, cuando se lo acomoden, va a quedar recto en esta parte. A mí se me hizo padre. Me ando viendo en el espejo. Me gustó. Sí me gusta. Y aparte ya se siente más suavecito. Porque si ya estaba muy largo. Y así pues está medio largo, medio poco. Estas son las cosas que utilizo para arreglarme del diario. Miren las manos, cómo las traigo. Ayer ya no se me quitó. Iluminador. Este que me llegó de Shea Glam. Es un rubor. Está bien bonito. Este Rimmel. Es el que me regalaron en el intercambio. Esta paletita la uso. La uso porque tiene un tono para las cejas. Que me gusta este. Los demás no los uso tanto, pero es de color. Bueno, yo creo que no los uso. Y un labial. Y esta base. Esta base me gusta porque es la única base que sé cuál es mi tono. Este es el 220 Natural Beige. Y pues son las cosas que utilizo. No es como que utilizo muchas cosas. Lo que sí tengo son como brochas. No me maquillo mucho, pero me gustan las brochas. De esta ya se me va a acabar. Ya le tengo que sacar con un palito. Yo hasta que me acabo un producto es cuando ya compro otro. Por ejemplo, esta base. Y de esta que se acabe, compro otro. El Rimmel también. El rubor. Como que no. No tengo muchos porque luego siento que nada más se van a echar a perder. Porque me tardo mucho en acabármelo. Por ejemplo, de esta la compré el año pasado. Compré el 2x1. Ya ven que se pone el Julio regalado en Soriana. Compré las bases. Y esta es la segunda. Ya se me acabó la primera. Pero sí, yo creo que como un año me duran. Polvo fijador no uso porque traigo la piel muy, muy seca. Súper seca. Se me descarapela de tan seca. Por eso no uso polvo fijador. Y bloqueador. Ya me puse. Ya en la tarde me puedo poner encima el bloqueador. Y pues no es como que se quite mucho el maquillaje. Pero ahorita me lo puse en la mañana. Ya cuando vaya por los chiquillos me pongo bloqueador. Y ese está padre porque queda como grasosito. Y así ayuda a que no se me vea la cara tan descarapelada. Me puse aquí en la ventana para que vean mi maquillaje. Ahí está. Me puse bastantes chapetes para que me duren todo el rato. Porque voy a ir por los niños. Voy a hacer qué hacer y todo. Y van a ver que en rato se me quita. Es lo primero que se me quita de maquillaje los chapetes. Y es lo único que me pongo. Bueno, la base esa sí me dura bastante. No hay mucho tiradero. Porque el fin de semana a mí personalmente. Los sábados me gusta hacer qué hacer extremo. Les he grabado de esa limpieza. Que les digo, limpieza que nunca hacemos. Los sábados me pongo siempre a limpiar bien la casa. Por eso me dura en la semana. Porque ahorita van a pensar unas que hay mucho tiradero. Pero yo digo, pues normal. Con dos niños está súper bien. Así está. Ahorita tengo el baño abierto. Porque me estaba mirando para lo del corte de mi cabello. Me asumí a ver si estaba bien. Cosas que fuimos a la farmacia en la noche. Les digo, ahorita que busqué las tijeras. Yo creo que todo este tiradero lejos de ser de los míos es mío. De ahorita nada más. Los trastes están limpios. Nada más. Los voy a acomodar. ¡Suscríbete al canal! Porque llegó más material. Estaban bajando ahí. Al que encargué ayer. Ya llegó. Ahí está el muchacho. Por eso tengo todavía mi tiradero. Ya casi acabó. En lo que va bajando todo. Déjenme pongo a darle una recogedita. Dije que si le ayudaba a bajar unos armas. Y dijo que así. Pues bueno. Dejen. Reconjo eso. ¡Gracias! 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 Ya terminé. Ando pero asoleada. Está haciendo un montón de calor. No. Ya ando toda sudada. Ahorita lo que voy a estar haciendo. Ya no alcancé a trapear. Pero ya he perdido los baños. Los trastes ya está limpio. Ya mañana trapeamos. No está sucio el piso. Pero de igual pues está más a gusto andar descalza con el piso así. Pues limpiecito. Ahorita lo que voy a hacer muchachas. Es colgar el cuadro. Este. Fíjense. Originalmente era para esta parte. Para esta. Pero se ve muy oscuro. Ustedes también me estuvieron comentando eso. Que se ve más bonito. Donde le da el sol. También lo que estuvo muy reñido. Fue ponerlo en esta parte. Se ve muy bonito. Pero tenemos el recibidor. Y pues sí. Sí es práctico el recibidor en esa parte. Porque en esta otra parte muchachas. No me encantó. O sea. Sí hace falta algo en esa parte. Porque se ve muy solo. Pero tal vez como una plantita o algo así. Más chiquito. Porque el recibidor. Sentí que se miraba raro. Futuramente. Ya que crezcan mis niños. Porque ahorita no. La verdad no. Pondríamos aquí una televisión. No sé. Ya después si me convencen. Pero ahorita. Le pienso mucho. Porque mi sala me dura bien limpiecita. Las que sean mamás. Pues me van a entender. Los niños llegan. Se quitan los zapatos. La mochila. Agarran agua. Agarran un dulce. Algo. Y están ahí acostadotes. Viendo la tele. Y pues está bien. ¿Verdad? O sea. Está padre. Pero mejor que se suban ahí arriba. Porque ya está la tele. Y aquí. Pues ya nos dura limpio. Para cuando venga una visita. Pues no estar corriendo. De que los zapatos. Y todo. Córrele. Porque pues sí. Abres la puerta. Y esto es lo primero que se ve. Y se miraría feo. No sé. Todos quieren tele. Pero yo ahorita estoy así como de. No sé. Ya veremos. Bueno. Mientras deje en cuelgo el cuadro. Muchachos. Porque luego se me hace tarde. Para ir por mis criaturas. Así que. Vamos a ponerlo allá. Espérenme que de feco. Porque. Pues no. No disfalezo bien. Se ve un hito ahí. Y luego se va a ver a la entrada. Como veis lo de la televisión. También una muchacha me comentó. Solo que no recuerdo su nombre de usuario. Me comentó. Mi tía dice. Que si quieres tener una sala sucia. Pongas una televisión. Y yo. Ah no. Sí es cierto. Y sí es cierto muchachas. Como que no. No sé. Es que todavía están chiquillos. Ni niños. Y yo sé que dicen muchas. Es que entiendan y todo. Yo sé. Pero vamos paso a paso. Antes ya estamos con la limpieza. Déjenme. Saco mi. Ay. Mi martillito. Ay no. Ya. Se atoró la máquina de cruce. Vamos a ver cómo se mira. Si se ve bien ahí. O más arriba. Me gustan estas paredes porque. Están bien blanditas. Donde vivieras de. Concreto. Ay no. Hombre. Mira que no las están. Lurísimas. Ahí nada más con la entalada. Un poquito más abajo. A esa parte de mi esposo para aquí. Él lo está subiendo y yo sí es porque. Ay miren que bonito se ve. Así como para un video de preguntas y respuestas de fondo. Tengo la puerta abierta. Me da cuenta que pase alguien. Ya voy a ir por los niños. Y de ahí me voy a ir con mi suegra. Yo creo que le voy a dejar a los niños a mi suegra. Porque luego él anda ahí travesando o algo. Me da pendiente que se me vaya a la calle. O le agarre algo a la muchacha. No sé. Yo creo que los dejo ahí. Y ya voy y le arreglo ese tubo a la muchacha. Es poner un tubo así. No tiene chiste. Pero pues al ser uno rentero. Pues tiene que hacer todo uno las cosas. ¿Verdad? Así de que oye. Se movió un tubo de las láminas. Acomódenme. Ok vamos a acomodar un tubo. Y cosillas así. Sí es como. La tosillo. Pero pues bueno. Ya. Ya ni modo. Dejen voy. No sé si les vaya a grabar. Les digo voy a estar ahí en la casa de la muchacha. Y pues no quiero estar grabando ahí. O sea. Es nuestra casa. Pero es alquilada. Pues no. Pues no. ¿Cómo voy a andar grabándola? No sé si les vaya a grabar. Puede que un poquito. Y si no pues aquí me despido. Por si ya no les digo adiós o algo. Y si no pues. Vean ahí. Y todavía continúa el video. Hola. Ya estoy aquí. En la casa. Y pues ya voy a entrar. Como en mi casita. Todavía me acuerdo. Bueno ya. Ahorita les vemos. Ya estuve llegando a la casa. No les pude grabar mucho. Porque andaba en friega. Como quien dice. Ya hice de comer. Ahorita. De pasada llegué a la tienda 3B. Y compré un paquetito de carne. Ya la piqué. Cebollita. Boles del fin de semana. Y agua de jamaica. Y en esta cacerolita que me regaló mi hermana. Aquí estuve haciendo frijolitos. Salsita. Y listo. Qué bueno. Y miren. Qué bonito se ve el cuadro. Me gustó mucho. Porque brilla. Eso de oro. Le dio el toque. Hoja de oro. Perdón. Para las que sean nuevas. Le agregamos hojas de oro. Y tengo una lista de reproducción. Y pues ahora sí me despido muchachas. Mi esposo anda en el Oxxo. Fui a comprar los garrafones del agua y también tortillas. Porque no tenía tortillas y se me olvidó comprar. Yo pensé que sí había, pero no hay. Y pues ya quedó lo de la muchacha de la renta. Ahí está. Ya quedó. Luego me eché mi raspado. Viene al gusto. Ahora sí me despido muchachas. Las quiero mucho. Pero no me déjenme agarro el cabello. Mi cuñada me preguntó que si era un tinta negro. Y le digo no. Es castaño clarito. Casi rubio. Les después se mira negro. Y yo ay. De primero no. Si se ve así. De primero ya después. Con las lavadas se va quitando esto. Y se va aclarando un poquito. Esperemos. Pero bueno muchachas. Las quiero mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bueno. La pausa que vamos a tomar. De igual aquí les voy a estar comentando. Hoy hay video. Vamos a andar ocupadas. Como les digo pues. Trabajando. Ahí en la cochera. Ya tenemos todo el material. Está así. De material. Está bien lleno todo. Del que nos trajeron en los días pasados. Y pues ya tenemos todo el material para trabajar. Mañana miércoles. Dijo mi esposo que ya no le dijo nada a su patrón. Y no sabemos. No sabemos si. Si lo vayan a descansar. O si si vaya a trabajar. Porque dice que no le han dicho nada. Pero ya le había dicho. No sé. Ya a ver qué pasa. De igual pues. Las mantendré al tanto. Las quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.